Tenemos por fin el showdown de la final de la Copa del Rey, mi Valencia contra Herbetti. Así que chicos y chicas, vamos a hablar de ese Canales y de ese Gabriel Paulista. Vamos a ver si merecen o no la pena ahora, conforme están las cartas y si tienen un upgrade, si lo tienen necesario o no. Así que vamos con ello y arrancamos con el español. Vamos con Sergio Canales, una carta del centro del campo que ojo, tenemos a ese Busquets, a ese Coque, a Cross y a muchas otras cartas que os comentaréis quién es mejor de Canales o todos los demás. Así que bueno, Canales qué tal, tiene alto medio en el ataque y en la defensa. 1,76m, bien zurdo y 4 de skills, 4 de pierna mala que esto la verdad que está muy bien para el centro del campo. Tú lo ves a este canal y estás dudando entre, hostia, lo pongo de MC, lo pongo de MCO, bueno, pues he de deciros que es una carta súper completa, una carta que prácticamente lo hace todo bien, a destacar pues ese ritmo, a destacar pues ese pase, que es lo que tiene por encima de 90, pero lo que es la amplitud, está en todo el campo. Bueno, pues ese alto medio yo le pondría alto, alto porque sí, se nota cómo está todo el rato moviéndose y la verdad que da gusto jugar con el Canales en el centro del campo, coger la pelota, arrastrar, mover, skill, pared, roba, porque la verdad que oye, 80 de defensa le subiría un poquito más y el físico también se lo subiría un poquito más y esto hace un MC súper todoterreno que luego llega al área y te mete algún que otro gol. Sí que es verdad que lo único que podemos achacar a la carta de Canales es que le falta definición. Pero bueno, tenemos un jugador de 86 de tiro que creo que sí que es fiel a lo que rinde en el terreno de juego, ya que bueno, 86 de tiro está muy lejos de ser como un MCO top, ya que yo particularmente necesito un MCO que tenga un buen long shot y una buena definición porque va a tener que llegar al área y marcar goles. El caso de Canales es llegar y marcar, no, pero aún así llegando desde atrás, la verdad que es un lujo contar con un jugador con tan buen control de balón, un buen pase, ese ritmo, esa arrancada... Oye, lo hace todo bien, me ha gustado Canales, puede subir más uno o puede subir más dos, pero como está ahora mismo la carta, la verdad que me sirve, lo he estado probando con ancla, ¿vale? A lo mejor con un centinela funciona mejor porque lo queréis un poquito más defensivo, a lo mejor lo preferís MCO y le ponéis un cazador, yo particularmente donde lo veo es MC, box to box, llegador, defensor, lo hace todo muy bien y la verdad que me ha sorprendido y por 140k está bastante bien. Así que chequeamos rápidamente español de la Liga Española, muy sencillo, muy fácil y obviamente con cartas tan meta como Busquets, muy buena dupla, si queréis review de Busquets, que lo está probando este fin de semana, bueno, este fin de semana no, sí, este fin de semana, ponedmelo aquí abajo en comentarios si queréis review de Busquets, ¿vale? Pedri, muy parecido a Pedri dentro de lo que cabe, sí, para mí Canales y Pedri son muy parecidos y si no fuese por las skills, me atrevería a decir que Canales es mejor que Pedri, ojo. Tenemos a Llorente, Yuri, Brian Hill, Lanzufati y Ferran Torres, o sea, te lo puedes meter tan fácil con españoles que la verdad que se quedaría equipazo. Y como hemos estado hablando de la competencia, como Pedri, como Busquets, etcétera, etcétera, tenemos todo esto en el centro de campo de la Liga Santander. Tenemos a Fekir y a Muniain, por ejemplo, o a Cuña, si queréis compararlo con MCO, que no os lo recomiendo, o un MC Box to Box, como puede ser Kamavinga, como puede ser Koke, Llorente o incluso Kroos. De todos estos, yo a Canales lo pondría por delante de Koke, lo pondría por delante incluso de Kroos, lo pondría muy parejo a la carta de Llorente, Road to the Final, que es un MC Box to Box brutal. Y bueno, en rasgos generales, creo que es una carta que por 140k no hay ninguna otra. Me atrevería a decir que en alguna otra liga ya veríamos, pero en esta Liga Santander MC Box to Box no hay nadie que le haga competencia. Así que mi nota a día de hoy, ahora sin el upgrade, canales de media 89. Para mí, en el MCO, MCD, que realmente no son su posición especial, yo le pondría un 8,5. Yo le he puesto de MCD con ataque equilibrado, que parece un MC con ataque equilibrado, y de MCO. Y ninguna de las dos posiciones es algo que digas, wow. Ahora bien, en el MC, a día de hoy con esas 4,4, metro 76, rápido, fuerte, defensa ciertamente competitiva. Joder, un gran pase, un gran control de balón. A mí, canales 89, ahora mismo me ha encantado. Como estáis viendo en estadísticas clave, tiene visión de 95, esto el pase es sublime. Pase largo de 93, sublime. Aceleración de 92, esto en el centro del campo es un super pro. E intercepciones de 92, por eso yo, en estadísticas in-game, como estáis viendo, le he subido la defensa. 4 puntazos y el físico, un puntazo. ¿Por qué? Porque realmente las intercepciones de ese 92 hacen que parezca que defienda muchísimo más. Y mirad cómo se queda para mí la carta a día de hoy, que le he subido, como os digo, la defensa y el físico. Y se queda un super canales de media 90, que como estáis viendo también aquí abajo, en cartas similares tendríamos a Koke, Joren, Terroatu de Final y Ward Brows, que es otra super carta que me ha encantado y también os recomiendo. Así que chequeamos cómo se quedaría la carta de canales si empata o si gana. Como estáis viendo, la carta base de canales ya es muy interesante. Os la recomiendo por 140k, pero como os digo, media 90 mejoraría y media 91 también mejoraría muchísimo más con ese más 2. Así que es una carta con un potencial brutal y que a día de hoy es competitiva y ya veremos si en los Tots sale alguno que otro que le quite el puesto. Pero a día de hoy no tiene competencia y en su liga y en su posición MC Box to Box total no tiene competencia. Y ahora hablamos de Gabriel Paulista. La dinámica es espectacular, me encanta. De verdad, este showdown lo ha tenido que hacer un tío o un diseñador que es del Valencia porque esa dinámica me deja sin palabras. Carta de bajo alto en ataque defensa, metro 85, la estatura es espectacular. Dos de skills, dos de pierna mala y diestro. Ok, ¿qué me ha parecido a día de hoy Paulista 89? Pues bueno, es una carta que me recordó a Medina cuando salió, que parecía un poquito lento, pero realmente era muy contundente. Tiene 90 de defensa y 89 de físico, que es muy parecido a Chiellini. Por el ritmo, quizás sea esa carta que digas, está cerca de no ser competitiva. Yo soy el primero que dice que con 83 de ritmo la carta no es competitiva, pero no he notado que sea tan lento. Os he puesto en tema pros que es muy contundente, o sea, roba muy bien y de verdad se nota que está defendiendo. Y el posicionamiento ha estado muy bien donde se le necesita y no ha perdido el puesto en ningún momento. Por lo tanto, Gabriel Paulista está muy bien. A día de hoy creo que es una carta competitiva, pero lamentablemente en cuanto empiecen los tots, probablemente nos encontremos cartas que corren un montón, defensas que ya van a superar los 86, 87 o incluso 90 de ritmo, como tenemos ya Klosterman, Incapié y muchísimas otras cartas más. Entonces, lamentablemente, este Gabriel Paulista dentro de dos semanas probablemente ya se quede fuera del meta. A día de hoy, conforme está todo y si mejora más dos, seguramente sea un super defensa central y tampoco te creas que en la Liga Santander tenemos tantas cosas. Lo está probando con sombra y como os digo, no he notado que tenga 83 de ritmo. Le podría subir uno o dos puntos de ritmo y se quedaría estilo Kimpembe, pero la verdad que joder, me jode. Ojalá le hubiesen puesto esos dos puntitos de más en ritmo, porque lamentablemente dentro de dos semanas, tres semanas, ya esta carta será uno más en la oficina. Pero a día de hoy, 140k, la verdad que Gabriel Paulista me ha gustado. Y como os decía, chequeamos la competencia que tiene en el defensa central de la Liga Santander. Como estáis viendo, tienes a Rubén Bezo, que es una carta muy parecida, pero Paulista mucho más sólido. Tenemos a Militao, que lo han subido hace poco. Creo que Militao sí es mejor que Gabriel Paulista, aunque he de decir que Gabriel Paulista me gustó mucho más defensivamente que Eder Militao. Pero Jiménez todavía no lo he probado y probablemente sean cartas muy similares a Lava Koundé y el otro Koundé. Por lo tanto, realmente, creo que Gabriel Paulista es o el mejor o el segundo mejor central de la Liga Santander a día de hoy. Y en tema links, que es otra cosa que la verdad que anda muy flojito el brasileño, tenemos a Lodi, Cuña, Milito, Dani Alves y Marcelo. Lamentablemente, tampoco hay mucho donde elegir. Te lo puedes poner dupla con Marquinhos, con cartas brasileñas, Pirmino, etc. Pero lo que es Liga Santander, link verde, la verdad que está un poquito, quitando Marcelo, quizás fuera del meta. Así que a día de hoy, Gabriel Paulista showdown por 140K para mí es un 9. Probablemente la semana que viene que empiecen a salir los Tots ya deje de ser un 9 y sea un 8,5. Está al borde de ser un 9. Sería un 8,99, ¿no? Digamos. En estadísticas clave, como estáis viendo, tenemos intercepciones de 93, reacciones de 91. Esto me ha gustado mucho porque la verdad que Gabriel Paulista es muy sólido y, oye, compite, de verdad, confiar. Marcaje de 89 y robos de 89. Está todo, todo lo que necesita un defensa, está rozando o superando los 90. Por lo tanto, estas son las stats que a mí me interesan para un defensa central. Junto a ese metro 85, junto a ese alto en defensa, hacen que Paulista sea muy sólido. En estadísticas y en game prácticamente es una carta como lo que nos ofrece. No he notado tanto que sus 83 de ritmo sean 83 y podrían ser un 84-85 tranquilamente. Y no ha sido un hándicap de peso, como para decirte que no lo hagas. Sin embargo, si sube, que ahora veremos cómo se queda la carta, se puede quedar una cartaza y el mejor central de la Liga Santander. Cartas que me han parecido como Paulista. Stones, me gustó mucho, muy sólido y recomendado. Lucas Hernández, otra cartaza en el centro de la zaga. Y Debrich, que para el que se lo haya hecho, ya sabrá que es un jugador brutal y súper sólido. Y para mí, Paulista, es lo que me ha parecido. Muy sólido, muy competitivo y a día de hoy súper usable. Pero es que, chicos, el Valencia tiene que ganar. El Valencia va a ganar. Y vamos a encontrarnos un Paulista de 91, como el que estáis viendo, con esos 85 de ritmo que ya sería, yo creo, bajo mi criterio, una de las mejores cartas en el centro de la defensa, si no la mejor, de la Liga Santander. Y habría que ver cuáles van a ser los top defensas centrales de la Liga para saber si Paulista seguiría siendo meta o no dentro de la propia Liga Santander. Pero aún así, creo que Paulista está bien, es usable. Pero si solo me tuviese que hacer a uno de los dos, me tiraría más por canales. Así que, chicos y chicas, esta es mi doble review de la final de la Copa del Rey de la Liga Española. Deseenme suerte para todos los valencianistas. Apoyad mucho, si vais a verlo, a la cartuja de Sevilla, que yo os estaré esperando aquí para recibiros con la Copa. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!